Buenas gente, el sábado 5 de marzo estamos en una sesión de fotos de 15 años, ahí está la quinceañera, ahí está Cris. Bueno, después de tantas fotos vamos a hacer un par de videos, vamos a filmar un poquito. Bueno, estamos terminando las fotos en el Tortugas, atrás está el circo y la quinceañera está ahí adelante, sacándose las últimas fotos, ya hicimos un par de videos, así que bueno, vemos el fondo del circo. Así que bueno, ahora nos vamos rumbo a la fiesta, así que hoy sábado 5 de marzo estamos de fiesta. Bueno, llegamos al evento, ahí está la gente, ya hicimos el video de entrada. Ya toda la gente está sentada en la mesa, ya a la quinceañera entró con las flores, ya fuimos por al lado de la parrilla. Y bueno, bueno, ya estamos entalados en la mesa, estamos con Cris y Astri. Segunda cámara. Yo vivo como invitado, me parece hoy, no voy a cerrar. Vamos a esperar la comida, así que estamos así, disfrutando el cumpleaños de... Dilem. Así que bueno. Así están transcurriendo la noche, ya están sirviendo la comida. Así que bueno, vamos por allá. Vamos por allá. ¡Ale va a Ritmi! ¡Ale va a Ritmi! ¡Ale va a Ritmi! ¡Ale va a Ritmi! ¡Ale va a Ritmi!